Se ha dicho que un monstruo está se temblando todos ¿Qué es eso? Dios mío, mire eso Uy, pucha, el monstruo, el monstruo ¿Qué es eso? El monstruo Ataca, emperdila, ahí el árbitro Me ataca Oh, me ataca Oh, me ataca ¿Qué? ¿Todo el monstruo muy mal herido? Ya casi se le está desprendiendo la cabeza Ahora le van a aplicar una llave ¿Qué es eso?